El día nos atención a la velocidad que puede estar de cara a los 70 kilómetros a la hora en ese sprint final, no se nos va a escapar 31 segundos la última ventaja tomada, ya se está preparando el sprint con los mayor flujo del equipo Valorín Cruciales, se va situando también muy bien a Trenka Gael, el turista francés del equipo Vidal Concept Pian Biotel va subiendo a puestos, se utiliza el un ojo ruso del equipo Gastón Rupero que también cuenta con una buena punta de velocidad para intentar anotarse y enfundarse el mayor de Amarillo de Gobierno de Aragón últimos kilómetros, atención ya, para los interrumpios de la cabeza de carrera está apareciendo con el triángulo amarillo últimos kilómetros en esta larguísima recta de 700 metros que van a entrar en cualquier momento primera recta, que la afrontan con total garantía y está apareciendo la cabeza de carrera para dirigirse a ese giro a la derecha y enfilar la recta de brazo en cualquier momento los integrantes de la carrera en el final espectacular se descompuesto originalmente el grupo de cabeza de carrera atención para Lucho también por el sprint tras 5 de así 4 minutos espectáculo inicio de la etapa de día ahí ha tomado los votos de ventaja en el 5-5 de 5 de Aragón y Cruciales ahí ataca Eugenio Serrino por la margen de Charracay y también con ellos el equipo comenta la fundación aberto contador Antonio Pupío que ha tomado la delantera del equipo comenta la fundación aberto contador el francés del equipo comenta la fundación aberto contador el francés del equipo comenta la fundación aberto contador con los cuatro años en el grupo de cabeza de carrera su padre también es Justin Jure consiguió viste la etapa en el turno de Francia y viene el pelotón con 30 segundos en estos momentos atención también para la llegada ánimo para ese gran pelotón que tenemos en el año la conclusión de la etapa con Jona Berasturi el piso a la vez del equipo Caja Rural seguro ese RGA dando tiempo al gran pelotón han perdido Amén